La perrita japonesa Kabosu, protagonista de varios memes virales, murió el viernes. Así lo anunció su dueña en un mensaje en su blog, en el que agradeció a los fans de todo el mundo el cariño brindado al animal de raza Shiba Inu. La aventura digital de Kabosu comenzó en 2010, cuando su dueña publicó en su blog una foto de la perrita acostada en un sofá con una expresión de sorpresa y las patas cruzadas. Esta imagen dio lugar a un fenómeno masivo en internet y a la aparición del meme Doge, utilizado con una infinidad de variantes. Kabosu inspiró también el logo de la criptomoneda Dogecoin creada en 2013, cuya popularidad se disparó gracias al apoyo de Elon Musk. Como la perrita había sido adoptada de un refugio, su edad exacta era un misterio, aunque su dueña creía que tenía unos 18 años. Gracias por ver el video.